Y vámonos con la cuesta angelical porque este es uno de los conocimientos más importantes en la vida. ¿Cómo es lo más importante? Pues claro, hay una jerarquía que según Dionisio el Exiguo, siglo XIII, 1260, y muchos frailes y padres de la vieja cultura católica antigua, estamos empezando de la Inquisición y en esos momentos, ellos decían, a ver, existen nueve seres de luz, empezando con uno de los primeros, y empezando con esta evolución espiritual, vamos a pensar que todos y nosotros empezamos a ver esto. Vamos a ir frenando el universo paralelo, los niveles de conciencia, y uno de ellos eran los querubines. ¿Los querubines quiénes son? Son seres que tú puedes invocar, que se encuentran en una dimensión más allá de la novena, en donde ellos cantan, hacen loar ante Dios y ellos se encuentran en un estado superior verdadero. Junto con los querubines, que luego son los tronos y también son los serafines, ellos son los únicos que pudieran entender a Dios en su inmaculada manifestación y en la beatitud de su gloria, porque si el mero ser superior se encuentra en la vigésima segunda dimensión, como si viajáramos en este universo paralelo, finalmente ellos se encuentran en el plano. Un querubín es la gloria, un serafín es la manifestación, y el trono realmente ellos se encuentran en un poder que manifiesta el control de los mundos, de los planetas y de las galaxias, en donde tal pareciera que ellos son los que en su mente universal pudieran llevar la hueste angelical, el control verdadero, para alcanzar un estado superior de conciencia. Así que entonces, mis amigos, esos tres niveles ocupan jerarquía número uno. La jerarquía número dos sería dominaciones, tronos y virtudes, porque ya después de las dominaciones, virtudes, tronos y potestades, ya empiezan a ser un principado, empiezan a alcanzar una gloria eterna. Esa segunda jerarquía alcanza que yo con la dominación ejerzo un poder, con la jerarquía alcanzo un poder verdadero, con el trono sé cómo funcionan las cosas, y una verdadera dominación y trono están los principados, porque ellos tienen el control de gobiernos, de órdenes mundiales, de planos, de seres, de épocas, de vidas verdaderamente paralelas, y en ese momento esos tres seres encuentran un estado superior. Así que ya lo saben, la segunda jerarquía verdadera está, yo como dominación, después tengo la virtud, luego empiezo la potestad, y la última son principados, arcángeles y ángeles. A ver, vamos a explicar, ¿qué significan los principados? Los principados verdaderamente son seres que comandan a naciones, a seres de luz, a verdaderos ángeles, y los arcángeles son los jefes de los ángeles, que a su vez son jefes nuestros, y que ellos tienen el poder que se llaman los metatrones, y los ángeles son los mensajeros de Dios que nos asisten a planos superiores de conciencia. ¿Les gustó? Vámonos al ritual, que estará muy interesante.